bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal ph asesoría empresarial y educativa en este día vamos a continuar para finalizar los vídeos que hemos compartido relacionado lo que es la implantación de normativas internacionales para el caso hemos analizado lo que son algunas normativas orientadas al proceso de desarrollo informático en el caso de la norma 12.207 la 25.000 la 20.000 la 15.504 que son normas específicas y que incluso son digamos en alguna forma se complementan para lo que es el desarrollo de productos software porque la intención de ph enfocarse a lo que es el desarrollo de productos software pues en este momento podríamos decir de que el uso del producto software se ha vuelto una necesidad en el mercado a qué me refiero que el mercado ahora establece lo que es el desarrollo de aplicaciones para móviles para computadoras de escritorio para laptop para cualquier medio donde se pueda de alguna forma lo que es aplicar cualquier producto software en el área de apoyo a las organizaciones en ese sentido es que eso se ha tomado bien lo que es hablar un poco de estas temáticas por ejemplo estas normativas que también no son muy común muy conocidas en el ambiente nacional pero si son de gran importancia si las queremos implementar para producir tanto a nivel nacional como a nivel internacional esa es una de las bondades que tienen este tipo de normativas y que al final lo que pretenden es establecer un orden en los diferentes procesos que se establecen la idea del tema de ahora es finalizar o complementar todo esto que hemos hablado en estas normativas y orientarla al hecho de y ahora que si ahora ya sé que hay una norma x hay una norma z y que me permite a mí organizarme y cumplir lo que son debes de acuerdo a cada una de ellas pero y ahora que aquí viene el proceso de implantación que es digamos la actividad posterior al al conocer estas normas la implantación o implementación tiene ciertas etapas esas etapas vamos a tratar de hablar un poco de en forma sencilla cuáles son esas etapas incluso nosotros como ph estamos garantizando asesorar a las empresas que estén interesadas en conocer un poquito más sobre estos procesos darles un poquito más de información ya ir a la parte más de las actividades específicas pero bueno ahora vamos no enfocarnos tanto al detalle sino que hablar de manera general cuáles son esos aspectos primero si queremos implantar lo que es una normativa específica el el hecho de poder introducir a la gente en este tipo de temas sería la actividad número uno lo que nosotros le decimos socializar capacitar en conceptos de la norma estamos interesados implementar entonces ahí nace lo que son capacitaciones orientadas a conocer un poco más sobre los temas a conocer un poco sobre las normas y la otra es de concientización para que la gente vaya adaptándose a los cambios porque una de las condiciones que nos afecta como seres humanos es que no somos tan como no aceptamos hacia primera un cambio en algo que ya tenemos tiempo de hacerlo de la misma forma entonces este tipo de actividades ayudan a que nosotros como personas comencemos a pensar de una forma más dinámica en cuanto a mejorar los aspectos las técnicas los modelos los procesos la actividad que estamos desarrollando esa es una de los primeros de las primeras acciones que se toman durante la implementación primero la socialización comunicación capacitación al personal para que nos adaptemos a ese cambio que haría la implantación de una normativa en la segunda etapa segundo paso sería trabajar la parte documental las normas independientemente la norma que sea incluso todas las normas que lo vamos a ver en estos vídeos este nos dimos cuenta que están orientados siempre al control documental que es eso que hay que establecer mediante documento lo que son procesos procedimientos y programas instructivos de trabajo mapas de procesos como usted lo quiera ver pero hay que definir cómo se van a realizar las los diferentes servicios o productos que una organización quiere eso sí todas esas actividades tienen que estar basados en algo en otras palabras basados en que en los requerimientos en los requisitos y cada norma exige ese parámetro en el que se debe de seguir cuando se establece la parte documental que es uno de los puntos muy importantes y críticos dentro de lo que es las normativas es normal que cuando se comience a implementar nosotros queremos documentar todo es algo normal y natural dentro de la normativa pero a medida va madurando en la implantación de los sistemas los documentos se van reduciendo a de tal forma que lo logremos como reducir a la cantidad o el volumen de documentos a lo más importante a lo que de verdad se necesita a lo de verdad que le a lo que sí le da valor agregado al proceso eso sería como nace luego que ya tenemos controlado la parte digamos del compromiso del personal conocimiento de la parte actitudinal cambio de implantar un sistema nuevo viene la otra etapa que es la parte documental que mencionamos y después de eso aparece una tercera etapa que es cuando ya esas dos actividades ya se han desarrollado y ya están inmersas dentro de la organización tiene la parte de la verificación la parte de verificación es el momento donde las organizaciones comienzan a evaluar cómo estamos en relación al cumplimiento de lo que hemos definido eso se puede hacer de varias formas inspecciones auditorías y otras que podríamos mencionar pero la idea general es poder comprobar si ya en la implementación ya está surgiendo cambios dentro de las actividades que se desarrollan a diario si estamos cumpliendo con los procedimientos que definimos si estamos cumpliendo con los en la parte documental que exigimos etcétera 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 que esta es una parte de costumbre que se va haciendo dentro de la organización y cuando llega un momento la misma madurez del sistema va definiendo el ordenamiento de cada una de estas etapas cuando ya estas tres etapas ya consideramos que llegaron a un nivel de la implementación ya me permiten a mí decir ahora sí ya se siente la implementación de la norma x ya con eso ya podemos pasar al no podemos decir el último paso pero bueno que esto es cíclico y hay que mantenerlo mientras se pueda entonces que esto se vuelve algo sistémico dentro de las organizaciones y el hecho de tener un documento que es la última etapa que quería mencionarles que la certificación de una normativa eso nos ayuda a que esto se vuelva todo un proceso que va a estar en renovación o sea voy a seguir capacitando voy a seguir actualizando el personal en cuanto al conocimiento voy a seguir mejorando la documentación voy a seguir haciendo y revisiones verificaciones al proceso a los procesos que tenga establecido eso no va a parar pero viene la etapa de la certificación que es como la graduación podríamos decir así en la etapa donde un organismo acreditado certifica de que una organización o una empresa cumple con los requerimientos que la norma establece de esas organizaciones lo evalúan puede ser con una auditoría externa normalmente con eso se hace donde llegan evalúan durante cierto periodo qué tal en qué grado estamos cumpliendo respecto a la normativa entonces en base a eso nos dan un documento donde ya nos certifican de que sí cumplimos ese es como el último paso pero como les decía último paso para la etapa de implementación pero eso no significa que ahí termine el proceso esto es cíclico y lo vamos a mantener durante mucho tiempo hasta que creamos de que ya la normativa ya corre de manera natural en la empresa y hasta generando fruto en cuanto al cumplimiento de los objetivos las metas que se proponen eso es a manera general la etapa posteriores a la implementación de cualquier normativa como lo decía y este es un es un son actividades tan importantes que me permiten no solamente el hecho de que internamente mejore sino que también a nivel externo vea en cuanto al marketing donde yo puedo vender la idea que ya estamos certificados bajo cierta normativa y eso nos da credibilidad en el sentido de que estamos cumpliendo con los objetivos de calidad en cuanto a lo que estamos produciendo o sirviendo de esa forma de esta manera sencilla pues trato de explicar lo que es la última etapa de lo que es la implementación de normativas internacionales si les gustó este vídeo por favor darle like suscríbanse a aquellos que no lo han hecho y por favor compartirlo con otras personas para que conozcan sobre este proyecto ph si se dan cuenta estamos tratando de mejorarlo día con día que es algo que tenemos como filosofía en este proyecto también pedirles a todos este que nos sugieran pueden escribirnos sugiriéndonos qué temas consideran ustedes importante que podríamos hablar como ph tanto melby como mi persona podríamos enfocarnos a temas específicos pero esperando que ustedes participen acuérdense que esa es la idea de este canal que participemos todos y de esa forma vamos a llegar al conocimiento que tanto queremos todos así que de mi parte agradecerles no se les olvide darle clic a la campanita para que le lleguen las notificaciones de los vídeos que estamos desarrollando acuérdense los días miércoles los días sábados así que nos vemos en el próximo vídeo